¿Cuál es el objetivo de esta charla? Para que nosotros sepamos algo de Spark, que no sepamos nada absolutamente de lo que es la programación funcional pura y a través de esta charla, al tratar de enlazar ambos conceptos, es posible que también acabamos aprendiendo algo de programación funcional. ¿De acuerdo? Entonces, mi nombre es Juan Manuel Serrano, pertenezco a la Computing, somos un pequeño estudio de arquitectura. Lo que vamos a hacer en esta charla, como decía, era aprender de programación funcional y Spark y evaluar también la arquitectura de Spark desde el punto de vista, utilizando la óptica de la programación funcional. Vamos a ir a tratar de identificar cuáles son los puntos fuertes de este framework y ver en qué medidas están relacionadas con características de la programación funcional. Cuando tengamos un punto fuerte de Spark, lo que vamos a decir, que esto es gracias a la programación funcional, cuando tengamos un punto débil de Spark, lo que vamos a decir, bueno, es que esto pasa porque nos hemos apartado de la programación funcional. Entonces, bueno, se nos ve un poco en plumero, ¿vale? Aquí de lo que se trata, en definitiva, es de evangelizar acerca de la programación funcional, utilizando ciertos patrones de diseño y técnicas que son básicos en la programación funcional. Bueno, me refiero, en particular, a los lenguajes específicos de dominio, a las funciones puras, al tipado estático, que el tipado estático no es algo que sea condición necesaria y suficiente para tener programación funcional. Hay muchos lenguajes que no son tipados y son lenguajes funcionales, ¿vale? Leas el ISP, por ejemplo, los leyes son lenguajes funcionales, ahí no tenemos un tipado, ¿de acuerdo? Estático, ni fuerte ni nada, pero sí que es cierto que toda la disciplina del tipado estático sí que ha surgido y sí que ha evolucionado de una manera muy estrecha con el desarrollo de lenguajes funcionales, ¿vale? Con ML, Haskell, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver en qué medida tenemos en el espacio estas características y, pues, brevemente, pues cuestiones de optimización, que también está muy estrechamente ligado a la programación funcional, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con los lenguajes específicos de dominio. ¿Qué tienen que ver los lenguajes específicos de dominio con la programación funcional? Bueno, pues, aquí lo que tenemos es una conexión muy estrecha, tan estrecha, que, de hecho, pues, se puede decir que un lenguaje de programación funcional no es más que un DSL para crear DSLs, ¿vale? No es más que un lenguaje específico de dominio, solamente que el dominio de este lenguaje es el de la creación de otros lenguajes específicos de dominio. Es como un metalenguaje. Y esto, ¿quién lo dice? Pues, es Philip Wilder. Philip Wilder, Landaman, ¿vale? Pues, es uno de los codiseñadores de Haskell, ¿de acuerdo? Es el hombre que inventó las tax clases, es el responsable de que en el mundo de la programación se hable de mónadas, por el que introdujo este concepto de la teoría de categorías en el mundo de la programación, etc. Entonces, desde este punto de vista, cuando tenemos mónadas o tenemos tax clases o tenemos funciones de orden superior o tenemos todo este tipo de técnicas, realmente lo que tenemos es un conjunto de técnicas desde esta perspectiva para hacer DSLs, ¿vale? Y cuando tenemos una arquitectura funcional, lo que tenemos es en esencia una arquitectura basada en DSLs, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice esta visión. Esto lo que hay que decir, básicamente, es que cuando tenemos nuestra máquina, tenemos nuestro programa, pues cuando se produzcan entradas en nuestro sistema, esa entrada se va a traducir en un programa escrito en un determinado DSL y a continuación, lo que va a suceder en nuestro sistema es una cadena de traducciones de un lenguaje a otro hasta que al final se produzca de nuevo efectos colaterales en la forma de la escritura. Escritura a un fichero, ¿vale? O escritura a un sistema de HDFS o que se va a llamar a un socket o lo que sea, ¿vale? Pero internamente nuestra aplicación va a estar estructurada en términos de DSLs, ¿de acuerdo? ¿Cómo? ¿Y cómo van a estar implementados estos DSLs? Pues con tipos de álgebra y core datos, con test clases, con transformaciones naturales, con lo que queramos, con álgebras, con coálgebras, todas las técnicas de la programación funcional. Pero al final, el objetivo, ¿vale? Es tener una aplicación estructurada en términos de DSLs, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de Spark, ¿qué relevancia tienen los DSLs en Spark? Toda. La arquitectura de Spark está toda estructurada en torno a los DSLs. Los RDDs. Los RDDs son un DSL. Es un lenguaje que nosotros utilizamos para implementar programas de transformación de datasets distribuidos. Eso es un RDD. Un RDD es un DSL. Y ese DSL se compila a otro DSL de un nivel de abstracción más bajo, que es el grafo, ¿vale? Dirigido a cíclico de tareas, de stages y tareas, ¿vale? Que se va a ejecutar. Es el plan físico que después se va a ejecutar en el clúster, ¿de acuerdo? Pero es un DSL en sí mismo, también. Spark SQL, Lord Datasets, etcétera. Todo eso también, ¿vale? Es un DSL, los DataFrames, los Datasets. Eso es un DSL que se compila a RDDs, ¿de acuerdo? Por encima de todo eso vamos a tener los DSLs de nuestra aplicación. Y sobre los RDDs también, ¿vale? Se compilan, pues, GraphX, el lenguaje de grafos, ¿vale? El lenguaje de Machine Learning, los lenguajes de Stream, ¿vale? Y sobre Spark SQL se compilan también otros DSLs, ¿de acuerdo? Pero toda la arquitectura de Spark está estructurada en torno al concepto de DSL, ¿de acuerdo? Es muy importante este concepto. Y por debajo del DAG, aquí ya es donde se producen los efectos colaterales. En Spark se dice que es Lazy y los RDDs son Lazy, ¿no? Lo que estamos diciendo básicamente es que lo que tenemos es un RDD, es un DSL, ¿vale? DSL que eso para que después se ejecute, para que salten las chispas, ¿vale? Para que se vean efectos en el mundo real, eso se tiene que ejecutar, se evalúa, se tiene que evaluar, ¿vale? Pero por sí solo un RDD es un programa. Hasta que no se ejecute una acción no pasa nada, ¿vale? Entonces, ¿qué beneficios tiene la programación con DSLs? Pues, muy importantes. Por una parte, el tema de la productividad. No es lo mismo programar un clúster, ¿no? A nivel de tarea, a nivel ejecutor, ¿vale? Que programar, que implementar un programa de transformación de ADS distribuidos, ¿vale? Utilizando la API de los RDDs. Es una API de un nivel de extracción mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene un beneficio instantáneo en la productividad de los programadores. Que se abstrae por completo, ¿vale? En gran medida, de toda la complejidad del clúster y de la complejidad de tener que gestionar ese clúster manualmente. Lo que vas a tener a partir de ahí va a ser un intérprete que se va a encargar, ¿vale? De ejecutar, ¿vale? Ese programa, ¿de acuerdo? Por ti. Pero eso, a ti, toda esa complejidad te la abstrae. Rendimiento. En el momento que tenemos un DSL que está reificado, que nos permite reificar nuestro programa, nosotros podemos implementar intérpretes muy eficientes, ¿vale? Intérpretes que hagan uso, ¿vale? Pues eso, de un clúster, ¿vale? Como en el caso de los RDDs, como en el caso de Spark, ¿de acuerdo? Tolerancia a fallos, resiliencia. Es lo que pasa en Spark, ¿no? ¿Qué ha pasado si ha fallado la computación de una determinada partición? Pues que eso se puede recomputar. ¿Y por qué se puede recomputar? Porque tú lo que tienes es reificado el programa. Si no te hubieras reificado el programa, si no tuvieras un lenguaje para expresar ese programa y analizarlo, no sería posible, ¿de acuerdo? Volver a recomputar eso, no tendría la receta, ¿de acuerdo? Y después, hay otro beneficio de programar con DSLs, que es la libertad de interpretación. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto lo que quiere decir es la libertad de interpretar ese programa de distintas formas. Tú podrías querer interpretar tu programa de transformación de datos de distribuidos utilizando el clúster de Spark, ¿de acuerdo? El contexto de Spark, pero también podrías querer interpretar ese programa de transformación de datos de distribuidos en un entorno de pruebas sin realmente tener necesidad de tener todo un Spark Contest, todo un entorno de ejecución distribuida, ¿de acuerdo? O podrías querer simplemente tener un intérprete para escribirlo, para escribir ese programa, ¿de acuerdo? Entonces, esta libertad de interpretación es lo que hace muy importante que tengamos, lo que hace que sea muy importante programar con DSLs. Como decíamos, los RRD son un lenguaje específico de dominio, ¿vale? La productividad de Spark, pues viene en gran medida, de programar con Spark viene en gran medida, ¿vale? Y de toda esta API de transformaciones que nosotros tenemos disponibles para expresar esos programas de transformación de datos de distribuidos, ¿vale? El Math, el FlatMath, el CIFT, etcétera. Ahora bien, hay un problema, ¿vale? Con respecto a la resiliencia, ¿no? La resiliencia de Spark, ¿no? La distribución de los RDDs, todo eso viene en gran medida, como decíamos, gracias a que tenemos los programas reificados, ¿de acuerdo? Pero hay un problema, ¿vale? Y con respecto a la libertad de interpretación, que es el hecho de que los RDDs están íntimamente acoplados al contexto de ejecución de Spark, ¿vale? Esto es un problema, ¿de acuerdo? Eso es posible que a lo mejor desde la perspectiva, pues un poco de aquí te pilla, aquí te mato, no sea ningún problema, ¿de acuerdo? Porque, vaya, que tengo aquí, para crear un RDD tenga acoplado el contexto de Spark, que el contexto de Spark representa todo el clúster, ¿no? De Spark, todo el contexto de ejecución distribuida, pues a lo mejor te puede parecer que, bueno, pues tampoco pasa nada. ¿Dónde voy a querer yo ejecutar mi RDD? ¿Vale? Bueno, pues tú podrías querer ejecutar tu RDD, tu programa de transformación de ATC distribuidos, no solamente en el contexto de ejecución de Spark. Tú lo podrías querer ejecutar en el contexto de Flink, ¿vale? O en Google Dataflow o lo podrías querer ejecutar en, yo qué sé, en un entorno de pruebas simplemente, ¿vale? Sin tener necesidad de levantar un contexto de ejecución de Spark, ¿de acuerdo? Es decir, intérpretes hay muchos. Tú cuando implementas tu lógica de negocio en un RDD, te puede dar la sensación de que estás implementando, de que tienes un lenguaje para implementar de una manera completamente abstracta la lógica de negocio, la lógica de tu negocio, ¿vale? Y de manera totalmente independiente a una infraestructura de interpretación concreta, pero eso no es así, lamentablemente, ¿vale? Lamentablemente siempre, ¿vale? Que estés implementando un programa de RDD, siempre, siempre vas a tener el contexto de ejecución de Spark por debajo, ¿vale? Y eso hace, ¿vale? Que como decía, pues realmente cuando empieces a programar con un RDD, por mucho que ese lenguaje sea de muy alto nivel y te permita describir esos procesos, ¿no? De transformación de datos de esa manera tan abstracta y tan elegante, te estés casando con Spark, ¿vale? Tenemos un acoplamiento tan grande, ¿vale? Que tenemos un lock-in a esa plataforma tremendo, ¿vale? Y el proyecto de Apache Beam, que no sé si lo conocéis, ¿conocéis aquí el proyecto de Apache Beam? El proyecto de Apache Beam tiene por objetivo de crear un lenguaje, un DSL, ¿vale? Para implementar todos estos procesos de transformación de datasets, tanto en streaming como en batch, de una manera completamente agnóstica a la plataforma, ¿vale? Porque es un problema, es un problema muy importante, ¿de acuerdo? Te inviertes muchísimo trabajo para implementar toda tu lógica de negocio, ¿no? Ahí en un DSL y resulta que te estás casando con una plataforma concreta. Entonces, el objetivo de Apache Beam es que toda esa lógica de negocio la podamos reutilizar de una manera transparente en distintos entornos de ejecución, ¿vale? Si los RDDs hubieran estado diseñados de una manera más agnóstica a la propia plataforma de Spark, ¿vale? Este proyecto seguramente no fuera necesario, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Vamos entonces ahora con las funciones puras. Vamos a ver ahora qué pasa en Spark y después analizamos el concepto de función pura más desde un punto de vista de la programación funcional, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que pasa en Spark? En Spark lo que tenemos, ¿no? Son por una parte transformaciones y por otra parte acciones. ¿Qué son las transformaciones? Bueno, pues las transformaciones, el map, el filter, el flat map, etc. Es el lenguaje con el que nosotros podemos crear un programa de transformaciones. Aquí, si utilizamos esta metáfora de Juego de Tronos, ¿no? Para representar la diferencia entre transformaciones y acciones, las transformaciones, ¿vale? Estarían dentro de lo que es el real, ¿no? El mundo de la programación funcional, el mundo de la laziness, el mundo donde las funciones que nosotros tenemos son funciones que te devuelven programas. En este caso, programas escritos, ¿vale? En el lenguaje de los RDDs o en el lenguaje de los dataframes y los datasets, ¿vale? Esta parte de aquí, la parte de los wildings, esa es la parte del framework, esa es la parte, ¿vale? Del cluster, esa es la parte donde se van a interpretar, ¿vale? Estos lenguajes, los programas escritos en esos lenguajes, ¿vale? Y donde realmente van a saltar ya las chispas, donde se va a hacer todo el proceso de computación distribuida. Pero, digamos que en esta parte de aquí nos mantenemos puros, nos mantenemos puros porque lo único que estamos haciendo, ¿vale? Es tener funciones que nos están computando las recetas, los programas, los programas que hay que ejecutar luego, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, podríamos tener un cluster en el que nosotros tenemos dos cores, estamos en local, aquí, una cosa muy sencillita, ¿vale? Y creamos este RDD, creamos este programa de transformación de datasets. Este programa de transformación de datasets, lo que dice, la regeta, lo que se dice aquí es, oye, mira, me vas a leer, ¿de acuerdo? Vas a utilizar como datasource este fichero, ¿de acuerdo? Y después lo que vamos a hacer es transformar cada una de las líneas de este fichero y reemplazarla por su longitud. Una cosa muy tonta, ¿de acuerdo? Bueno, cuando nosotros creamos esto, aquí no se está haciendo nada, en principio no se está leyendo nada del fichero, ¿vale? No se está transformando ninguna de las líneas de ese fichero, no se está haciendo trabajo, ¿vale? De computación. Tenemos una receta, ¿vale? Para hacer esa transformación utilizando dos particiones, ¿vale? Eso sí que es información estática del programa, ¿vale? Tenemos dos particiones a través de las que nosotros vamos a hacer ese proceso de transformación, ¿vale? Pero de momento no se ha hecho nada, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos es un programita, si hacemos el to the book de string, lo único que tenemos es un programita, ¿vale? Un RDD que en concreto, ¿vale? Ese RDD es un RDD tipo más partitions, ¿vale? RDD. Hay toda una jerarquía de tipos de RDDs y cada uno de estos tipos de RDDs lo que representa son distintos tipos de programas de transformación de dataset distribuidos, ¿vale? Cuando tenemos un más partitions RDD, eso lo que significa es que tenemos un programa de transformación de dataset distribuidos que se apoya en otro programa, ¿vale? Y que a los resultados de ese programa le va a aplicar una función de transformación, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso en concreto, lo que tenemos es un más partitions RDD que se apoya en otro más partitions RDD y que a su vez se apoya ya en un Hadoop RDD, ¿vale? Que es el tipo de RDD que va a hacer una computación trivial, en el sentido de que va a leer los datos que tenga en un fichero de Hadoop, en un fichero distribuido, ¿de acuerdo? En todo el clúster, ¿vale? Y va a simplemente devolver esos datos, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos hasta el momento es algo estático, es un programa, es una receta, ¿vale? Y este linaje de aquí, lo que nos dice, ¿vale? Pues es cómo está estructurado ese programa, ¿de acuerdo? Bueno, hasta que nosotros no ejecutemos, hasta que no realicemos una acción sobre ese programa, no vamos a ver nada o no deberíamos ver nada, ¿de acuerdo? No deberíamos ver ninguna transformación. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos utilizar el Spark Contest, el intérprete de Spark puro, nativo, ¿vale? Para ejecutar un job, para lanzar un job. Y ese job, ¿vale? Lo que estamos haciendo aquí es, oye, mira, ejecútame este programa de transformación de datos que he distribuido, este programa va a actuar sobre dos particiones, bueno, pues para los iteradores que representen el resultado de la computación de cada una de esas particiones, me vas a hacer esta acción de aquí. Me lo vas a traducir todo a una lista, ¿vale? ¿De acuerdo? Y el resultado de esto va a ser, pues que ahora sí saltan los fuegos artificiales, ahora sí que se producen los efectos colaterales, ¿de acuerdo? Hasta que no hemos hecho este run job, en principio no se debería ver nada fuera del, digamos, que del runtime, fuera de lo que es la computación de ese RDD, ¿de acuerdo? Pero ahora sí, cuando hagamos el run job, ahora ya sí que tendrían que poner todos los cores a funcionar, ¿vale? Todos los ejecutores del clúster a funcionar y obtener los datos, ¿vale? Y aquí lo que obtendríamos sería, pues eso, estas listas de aquí. Otra posibilidad sería que en vez de utilizar el run job, que aquí lo que estamos diciendo es, oye, mira, para cada uno de los datos que obtengas de las particiones, ¿vale? En la forma de un iterador, que es la manera en la que internamente un RDD va a generar sus datos, ¿vale? Pues, oye, mira, me vas a hacer una reducción de todos los enteros, ¿vale? Que van a resultar del cómputo de ese dataset. Y entonces el resultado, ¿vale? Pues sería la longitud en caracteres de todo ese fichero, ¿vale? Sin contar saltos de línea, ¿de acuerdo? Entonces, transformaciones te permiten crear programas, las acciones te permiten ejecutar programas. Bueno, pues eso, esa diferencia, viene exactamente del mundo de la programación funcional, ¿vale? En el mundo de la programación funcional pura, nosotros lo que hacemos esencialmente, como decíamos antes, es crear DCLs, ¿vale? Entonces, esta diferencia entre transformaciones y acciones tiene muchísimo que ver con la diferencia entre funciones puras e intérpretes, ¿vale? Entre funciones que me van a crear programas e intérpretes que me permiten ejecutar esos programas, ¿de acuerdo? Entonces, un ejemplillo muy tonto que vamos a utilizar, ¿vale? Es este de aquí, son programas de entrada-salida. Programas de entrada-salida, ¿qué es un programa de entrada-salida? Pues un programa de entrada-salida no es más que un programa que está compuesto de instrucciones de lectura y de escritura, ¿de acuerdo? Instrucciones de tipo read e escritura de tipo write, ¿vale? Esas son las instrucciones atómicas de mi DSL. Lo que estamos haciendo ahora es crear un DSL para implementar programas de entrada-salida, ¿de acuerdo? Programas de entrada-salida que, como digo, van a estar estructurados en base a estos dos tipos de instrucciones primitivas, básicas, leer y escribir, ¿de acuerdo? ¿Qué otras instrucciones tenemos en nuestro DSL? Este returns, que me permite crear un programa que me va a devolver simplemente un valor, un valor de tipo el que yo quiera, y después aquí tenemos un do and then. Este do and then me permite crear programas compuestos. Me permite crear un programa que va a ejecutar un programa P1 determinado y, a continuación, teniendo en cuenta el resultado de este programa, me va a ejecutar otro programa de entrada-salida con instrucciones de entrada-salida que, en última instancia, me devolverá objetos de tipo B, ¿de acuerdo? Bueno, pues, todo esto de aquí, lo que estamos haciendo es una secuenciación de programas, ¿vale? Oye, haz esto y, a continuación, me haces esto. Es un combinador, ¿vale? Es una instrucción que me permite crear programas a partir de otros programas. Yo tengo programas de entrada-salida que podría ser un programa read, eso es un programa, o sea, solo hace una lectura y ya está. Pero yo podría, ¿de acuerdo? Querer crear, evidentemente, programas más complejos que constan de más instrucciones y la manera de hacer eso, ¿vale? Es utilizando este do and then. Por ejemplo, yo podría crear este programa. Entonces, antes de ver este programa, un programa echo, que hace entrada-salida, ¿vale? Que lee algo y después escribe lo que leyo, ¿vale? Yo bien, lo que se suele hacer también en programación funcional es introducir smart constructors, ¿vale? O también un poco de azúcar sintáctico. Todo esto es código escala. Por cierto, no he preguntado, ¿cuántos de aquí sabéis escala? ¿No? ¿Escala no? ¿Un poquillo? Pero vamos, se lee más o menos. Si no, estamos en familia. Podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es un poco feo, ¿vale? Porque estamos utilizando aquí un implicit class. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es introducir una serie de operaciones, map, flap map, para escribir programas en base a SDSL, ¿vale? Que esto está implementado en base a un tipo algebraico de datos generalizado, ¿vale? Pero esto lo veis simplemente como... Esto es como la jerarquía de RDDs que teníamos antes, ¿no? Antes cuando teníamos un RDD, un map partitions RDD, un Hadoop RDD, un Parallel Collection RDD, eso era una jerarquía, ¿no? Que teníamos distintos tipos de programas para crear RDDs, ¿no? Pues aquí tenemos algo parecido, tenemos una jerarquía. Fijaros que aquí tenemos programas de entrada y salida, después tenemos todos estos tipos de programas de entrada y salida, read, write, return, ¿vale? ¿Veis? ¿Alguna duda? Bueno, pues este... Pero aquí, sin embargo, fijaros que no tenéis ni map, ni flap map, ni nada por el estilo. No tenéis combinadores para crear esos programas, ¿no? Para combinar estos programas básicos. Eso lo estamos poniendo aquí. ¿Vale? En este azúcar sintáctico, en esas operaciones, para escribir programas más fácilmente, aquí es donde estamos poniendo esos operadores. Este map, este flat map, este read, es precisamente lo que teníamos en el RDD. ¿Vale? Este read sería como el text file, este map y flap map, como el map y el flap map tab. ¿Vale? Bueno, pues fijaros en este programita de aquí. Esta asignatura, esta función, no recibe nada y lo que hace es devolverte un programa de string. Un programa que cuando se ejecute, te va a devolver un string. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace esto? Pues esto es read, oye, lee algo, y a continuación, este flap map, lo tenéis que leer como y a continuación, una vez que ya se haya ejecutado esto y el resultado sea un string cualquiera, lo que vas a hacer a continuación es esto otro, write message, que es otro programa. ¿Vale? Y a continuación, ¿vale? Este map significa y a continuación lo que vas a hacer es transformar lo que me devuelva este programa por este valor. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es simplemente, oye, lee, ¿vale? Y a continuación me escribes lo que leíste y a continuación me devuelves ese valor, lo que leíste. Hace eco. Entonces, esto es una función pura. Esto es lo que se llama una función pura. Es una función que lo que hace es devolver un valor. Recibe valores y devuelve un valor. Y devuelve valores. Una función pura no hace nada más en el mundo. Cuando se ejecuta una función pura, tú lo que vas a obtener es un valor. ¿Qué pasa? Que en este caso, ¿el valor qué representa? En este caso, el valor representa un programa. Un programa de entrada y salida. Y hasta que no se ejecute ese programa de entrada y salida, no se va a ver nada en el mundo. No se va a leer nada ni se va a escribir nada. En la pantalla, tú no vas a ver que te estén pidiendo ningún dato, ¿vale? Ni tú vas a ver que se ha escrito nada en la pantalla. Se ha ejecutado la función pura y lo único que tienes es un programita. Un programita que luego hay que ejecutar. Y para ejecutar ese programita, pues nosotros podríamos decidir ejecutarlo de forma síncrona. ¿Vale? Esta función lo que hace es recibir un programa de entrada y salida y lo que te devuelve es, pues mira, ese programa de entrada y salida cuando se ejecute, ¿qué tiene que volver a es? Pues va a devolver un a. Entonces, en este programita, la instrucción write, ¿cómo se interpreta? Como un println. La instrucción de lectura, ¿cómo se interpreta? Como un readline. ¿Cómo se interpreta el return? Oye, pues yo, si hay que devolver esto, pues yo lo devuelvo y ya está. ¿Cómo se interpreta el do and then? Pues el do and then se interpreta con el punto y coma. Aquí no aparece el punto y coma, pero está el punto y coma. Nosotros ejecutamos este programa y teniendo en cuenta el resultado, computamos el siguiente programa de entrada y salida a ejecutar y lo ejecutamos. ¿Vale? El flat map es como el punto y coma, es la secuenciación. ¿Vale? Hace esto y a continuación, teniendo en cuenta lo que te devolvió ese programa anterior, me vas a ejecutar esto otro. ¿Vale? Eso es lo que hacen, no hacen ni más ni menos. Pero importante, este programa es el que se encarga de ejecutar. Este programa, ¿cuál sería el análogo en Spark? La acción. La acción te coge un RDD ¿Vale? Y te lo interpreta en el contexto del Spark Contest, ¿no? ¿Vale? Lo ejecuta. Te compila eso a un DAG, a un grafo dirigido a cíclico y se pone a lanzar todas las tareas de los ejecutores, etcétera, etcétera. Eso es lo que está haciendo esta función. ¿Vale? Y después, por supuesto, lo que tenemos aquí es lo que hace falta al final, tenemos un intérprete, tenemos programas, pues, la composición, ¿vale? Oye, ejecútame, este sería como el run job que veíamos antes y este sería como el RDD, ¿vale? Esto que teníamos aquí, oye, ejecutame este run job, ejecutame este programa en el contexto de Spark, con el intérprete de Spark. Eso mismo es lo que estamos haciendo aquí. Oye, ejecútame este programa de entrada y salida en el, el contexto aquí es con este intérprete. ¿Vale? Bueno, pues, toda esta analogía que tenemos no es casual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque Spark se diseñó de esta forma. Spark se diseñó, ¿vale? en base a esta arquitectura funcional, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay algunas diferencias. Cuando tenemos un programa funcional puro, ¿vale? Lo que tenemos es un desacoplamiento muy estricto, muy estricto entre lo que es la sintaxis y la semántica, ¿vale? Entre lo que es la sintaxis que me dice cómo están estructurados mis programas, ¿vale? Y la semántica que es cómo se interpretan, cómo se van a ejecutar, ¿de acuerdo? Por una parte tenemos nuestros IO programs y por otra parte tenemos la semántica. Nosotros hemos visto una semántica posible, ¿vale? Que es, oye, tienes aquí un programa de entrada y salida y yo voy a ejecutarlo de manera asíncrona. Pero, ¿vale? Yo también podría haber querido ejecutar ese programa de manera asíncrona, ¿vale? Utilizando los futuros de escala o haberlo ejecutado de manera asíncrona con los TAR de escala Z o con el IO de CATS, ¿vale? O haberlo ejecutado admitiendo la posibilidad de errores, ¿vale? Yo me quedo leyendo pero con un TAR y si se produce ese TAR pues ya voy a devolver esa excepción, ¿vale? Y eso lo devuelvo en un EIDER, ¿vale? De tal manera que siempre estoy devolviendo un valor, tanto si ha fallado como si no, ¿vale? Entonces, a esto es a lo que me refería con la libertad de interpretación, ¿vale? La libertad de interpretación que te da programar con DSLs es que tú tienes un DSL y después tú eso lo interpretas como te dé la gana. Tú ahora mismo lo quieres interpretar en el contexto de ejecución de Spark, pero es que mañana a lo mejor, ¿vale? Resulta que Spark se ha ido a la mierda y tú, tu perfecto programa de transformación de data sets que implementa tu lógica de negocio la quieres utilizar en el siguiente framework de moda, ¿vale? La quieres ejecutar asíncronamente, ¿vale? O de tal manera que los fallos se queden explícitos o lo que quieras, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que en Spark esto no se produce como veíamos antes. El Spark Contest que está ahí, metido en el RDD, y después aquí tenemos también las acciones en la API de los RDDs. Esta API de map, de filter, esta API de transformaciones, ¿no? Lo que nosotros veíamos como azúcar sintáctico, eso se suele poner fuera del tipo algebraico de datos generalizado que representa tu programa. En Spark está dentro, bueno, vale, venga, está dentro, aceptamos barco, aceptamos pulpo, como animal de compañía, pero hombre, que estén las acciones, que estén, estas acciones, fijaros que son síncronas, colet, te vuelve un array de T. Ostras, y si yo quiero obtener, ejecutar mi RDD de manera síncrona, puedo. En Spark hay una API de acciones asíncronas. En Spark hay una API que es colet async RDD actions, que recibe un RDD y te hace una interpretación distinta, utilizando lo que llaman feature action, que es un tipo de futuro, es un tipo de computación asíncrona que está implementada sobre los futuros de escala. Entonces, fijaros que tener aquí estas acciones en la API del RDD es engañar a la gente, como si estas acciones fueran la única manera de interpretar un RDD, tú lo puedes interpretar asíncronamente si quieres también. De hecho, la implementación de estas acciones es bloqueante, utiliza por debajo la API asíncrona del scheduler. ¿Vale? Del DAG. ¿Vale? Y entonces esto es importante, ¿de acuerdo? Más cosas en las que se desmarca Spark de este esquema de pureza funcional, de tener lenguajes, sintaxis, intérpretes, etcétera. Las transformaciones en principio deberían ser puras. Cuando yo estaba creando mi programa de entrada-salida, ese programa de entrada-salida, el programa ECO, ese programa ECO, como decía, ahí no se estaba lanzando ningún efecto colateral, no estaba pasando nada, simplemente se estaban haciendo transformaciones ¿para qué? Para crear al final un IO Program. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en Spark con las transformaciones? Pues no pasa eso, realmente. Por ejemplo, aquí tenemos unas cuantas transformaciones. Paralizamos una colección de escala, hacemos un split de cada una de las líneas y después asignamos y después asignamos un peso de uno, el típico programa de WordCount, ¿vale? A cada una de las palabras del RDD, con lo cual, lo que tenemos aquí es un RDD de pares de palabra y de entero, que va a ser uno. Hacemos un reduce by key, con lo cual, lo que tenemos al final, ¿vale? Pues es un RDD de palabras y el número de veces que aparece esa palabra, ¿vale? Y si veis, aquí, si ejecutáis esto en el contexto de la consola con un Spark Contest con todas las trazas activadas, no vais a ver nada, salvo la creación de estos programas. Eso es lo que tendría que pasar en una transformación pura. Bueno, pues, ¿qué pasa cuando hacemos un short by a continuación? Un short by, lo que tendría que hacer es añadir a tu programa ahora una nueva instrucción que diga, oye, y ahora me tienes que ordenar, ¿de acuerdo? todo ese dataset. Con lo cual, estamos creando otro RDD, ¿vale? de string y de int, ¿de acuerdo? Ordenar ese RDD en función de el número de veces que aparezca cada palabra, ¿de acuerdo? Pues, lo único que tendría que pasar es que se creara esto y sin embargo, si os fijáis, aquí vais a ver unas trazas que dice que se está lanzando un job. Pero, ¿cómo que se está lanzando un job? Pero si yo lo único que quería era crear un programita, ¿vale? Efectivamente, aquí vais a la interfaz de usuario de Spark, al monitor, y vais a ver que se ha lanzado un job, ¿vale? ¿Para qué se hace esto? Para optimizar la posterior ejecución, ¿de acuerdo? Pero esto si fuera una transformación pura no debería pasar. También, ¿veréis trazas, ¿vale? Y de esa interacción con el clúster, ¿vale? Pues cuando creéis un text file, ¿vale? Y también veréis que el reduce by key que antes no producía ningún efecto colateral cuando la fuente de datos era una colección de escala, en el caso de que tengamos como fuente de datos un fichero, el reduce by key si le pasáis aquí un fichero que no existe o va a decir oye, que no existe. Digo, ¿pero y tú qué narices haces viendo si eso existe o no existe? Si yo lo único que he dicho es que hagas un programa y ya está, ¿vale? Entonces, esto es una prueba de que este reduce by key en ese contexto no se comporta de manera pura, no se dedica única y exclusivamente a hacer una transformación, a crearte un programa, está ya haciendo tareas, ¿vale? Y lo mismo pasa con la persistencia y con la, en Spark, la persistencia en Spark no se comporta realmente como un transformador, cuando hacéis un persist, ¿vale? Ahí lo que se está produciendo es un efecto colateral de decirle a Spark Contest, oye, que este RDD, ¿vale? Me lo vas a persistir, pero realmente no está creando ningún RDD nuevo, está mutando, ¿vale? Esto voy a pasar un poco rápido, lo que está pasando cuando se hace cuando se hace un persist, ¿vale? Lo que se está haciendo es mutar el resultado del persist, si aquí tenemos un non-persisten RDD, un RDD que no está persistido en absoluto, aquí lo que tendríamos es un ID, un identificador, ¿vale? Puede ser cero. Si después hacemos un persist de este RDD, el resultado va a ser un RDD que tiene identificador cero, es decir, ahí no se está creando ningún nuevo RDD, ¿vale? Ahí lo que se está haciendo es mutar esta variable, la variable storage level y ahí hay una comunicación con un intérprete en concreto, ¿vale? Que eso es corrupción, ¿vale? Eso, ahí hay un intérprete que está privilegiado en los RDD, ¿de acuerdo? Funciones impuras. Este tipo de cosas pueden ser más graves, pueden ser menos graves, ¿vale? A lo mejor es que yo veo charlis por todas partes, ¿vale? Y cada vez que pone una función pura me pongo muy nervioso, ¿de acuerdo? Pero esto a la larga puede traer problemas, esto a la larga puede traer problemas, ¿por qué? Pues porque estamos implementando un DSL que está íntimamente acoplado, ¿vale? A un proveedor. Esto es como si en la administración pública, ¿vale? Tenemos en principio una normativa, un pliego de condiciones que sale, oye, mira, esto es lo que hay que hacer, pero después realmente hay una connivencia pero íntima con uno de los proveedores, con uno de los concursantes. Esto es lo que pasa. ¿Por qué es bueno tener ese desacoplamiento entre el pliego de condiciones y los proveedores? Pues porque si un proveedor falla, ¿vale? Después podemos acudir a otro. Pero si ese pliego de condiciones está íntimamente asociado a un proveedor, está escogido. Tenemos un lock-in que te cagas, ¿vale? Y eso es lo que pasa con SPART, que nos estamos casando todos con él, ¿de acuerdo? Y lo ideal sería tener, pues es un DSL, ¿de acuerdo? Bueno, no voy a tener mucho más tiempo sobre el tipado estático. Comentaros que, por ejemplo, pues los RDS están tipados. Entonces, si yo tengo aquí un RDS de personas que tiene nombre y edad, ¿vale? Yo puedo hacer una transformación de este tipo. Oye, que de todas las personas te vas a quedar con la edad, ¿vale? Muy bien. Y si pongo aquí y me equivoco de atributo y pongo cage en vez de edge, el compilador te avisa. El compilador te dice, oye, ¿qué dice? Que aquí las personas no tienen cage, tienen edge, o lo que sea. Pero cage, no. ¿Qué pasa si tengo datasets en lugar de RDDs? Los datasets también están tipados. Yo puedo tener un dataset de person, ¿vale? Que va a tener estas columnas, name y edge, ¿vale? Y yo puedo hacer un map. Y aquí lo mismo. Si hago en vez de edge, pongo cage. Perfecto. También el compilador te dice aquí, oye, ¿qué me estás diciendo? Que cage no es person. ¿Vale? Los datasets los podemos utilizar también no con estas transformaciones map, flat map, los podemos utilizar también con lo que se llaman transformaciones anti-ped, ¿vale? O transformaciones de data frames. Estas transformaciones de data frames se parecen mucho a SQL, ¿vale? Entonces podríamos tener select. Select de este dataset, la columna edge. ¿Vale? Y esto te dice, ah, pues muy bien, pues aquí tienes el data frame. Te convierte el dataset en un data frame, que es como un dataset de row, sin tipar. ¿Vale? ¿Qué pasa si me equivoco? Eh, pues si me equivoco. Aquí también has visto que tengo un error, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este error que hemos tenido aquí y este error que hemos conseguido aquí? ¿Quién nos está diciendo el error? Aquí nos lo dice el compilador. ¿Y aquí quién nos está diciendo el error? La máquina virtual de Java. Efectivamente. Aquí, el análisis del tipado, la comprobación de tipo, se está haciendo en tiempo de ejecución. Aquí, se está haciendo en tiempo de compilación. Entonces, y me dices, tú, bueno, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Que al final te están diciendo que estaba mal. Pues sí pasa. Sí pasa. Porque aquí, a lo mejor no te das cuenta del error, ¿vale? Hasta dentro de 10 horas. Estás lanzando el dataset, la computación, aquí se está tirando horas y horas y horas y de repente te casca. O, peor todavía, ya sabes que ha fallado, pero vete tú a saber dónde está el error. Vete tú a saber dónde está el error. 10 horas hasta que encuentras el error. Mira la mierda de columna esta que me he equivocado aquí. Eso pasa. ¿Eso os ha pasado alguna vez? Pues, ahí estamos, ¿vale? Entonces, la diferencia entre tipado estático y tipado dinámico. No he errado hasta runtime, ¿vale? Lo mismo pasa con los encoders, ¿de acuerdo? Que utilizan reflexión en vez de utilizar compilador. Y después, con respecto a las optimizaciones, hilando un poco con esto que estamos diciendo, ¿vale? Hay un aspecto muy importante en SPAR es que los programas de transformación de dataset se pueden optimizar. Por ejemplo, una optimización que se suele producir, también muy útil, que sabréis todos, pues es la del filter. Si tú haces un programa con un filtro, ¿de acuerdo? Y tienes un datasource que te soporta los filtros, ostras, no te traigas todos los datos de la fuente y después los filtras en el clúster. No, dile al datasource que te los dé ya filtrados. Pues aquí, en este caso, cuando estamos haciendo operaciones con dataframes, pasa eso exactamente. A ver, si tú tienes aquí, oye, de las personas, dame las que tengan de edad mayor que 10 y después quédate con age. Claro, si tú tenéis un datasource con un formato columnar como parquet, en este programa únicamente estamos leyendo y analizando la edad. No te tienes que traer, no te tienes que escanear todo el parquet, ¿no? solamente la columna de la edad. Si vosotros pedís a Spark que os explique cuál es el plan físico, de nuevo un DSL, ¿vale? al que se compila este dataframe, ¿vale? Que esto es este, aquí lo que estamos haciendo es utilizar las operaciones en Typed, vais a ver efectivamente que el file scan que se hace es únicamente de la edad y que hay un filtro que se va a aplicar sobre parquet. ¿Qué pasa, de acuerdo, si utilizamos Typed Transformation, si utilizamos Filter y utilizamos Map en vez de Filter y Select? Pues lamentablemente aquí no se produce esa optimización. Si fijáis, Name y Age y aquí el Push Filter nada. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el compilador, ¿vale? de los datasets no puede mirar en las funciones lambda que son el argumento, ¿vale? de este Filter y de este Map. Por eso se utilizan aquí estas expresiones, estas otras operaciones. Esto es un DSL, un DSL de expresiones que se puede analizar más fácilmente. Game over. Bueno, todo esto viene a cuento de que tenemos un entorno que se llama frameless en el que podemos tener los dos mundos, ¿vale? Lo mejor de los dos mundos, el tipado estático por una parte y por otra parte las optimizaciones. Entonces, como conclusión rápidamente, pensar en DSL es muy importante, tendríamos todos un lock-in mucho menor y después esos DSL sí, implementarlos con un desacoplamiento estricto entre sintaxis y semántica con un sistema de tipo estático y, bueno, ¿por qué no? Darle una vueltecilla a frameless, a este framework, ¿vale? Entonces, muchas gracias por vuestra atención y de nuevo siento el retraso. ¿Preguntitas? ¿Ha sido muy intenso? Bueno, espero que te...